Música Por más de 10 años, la Municipalidad de La Pintana ha fomentado una mayor responsabilidad y conciencia entre los dueños de mascotas a través de jornadas de esterilización, en un arduo trabajo conjunto con el gobierno regional. Fruto de ello, el programa Cuidado con el Perro ha permitido operar desde el 2016 a la fecha a 1.450 regalones de forma segura y completamente gratuita en 15 operativos. El programa Cuidado con el Perro es un programa de esterilización y fomento de la tenencia responsable de mascotas que está financiado por el gobierno regional y que es ejecutado a través de la Municipalidad. Es un programa que lleva en ejecución desde agosto del año 2015, a la fecha llevamos más de 3.000 perros esterilizados y la idea es cumplir nuestra meta que son 3.600 y superarla idealmente antes de agosto del presente año que es cuando el programa ya se cierra. La iniciativa se ha desplegado en distintos sectores de la comuna con la intención de mantener el control de la población canina. Las jornadas de esterilización se llevan a cabo los fines de semana en las juntas de vecinos. Adicionalmente, es importante señalar que este programa permite que los perros sin dueños del sector también reciban una cirugía gracias al auspicio de un padrino, es decir, de un vecino que se encarga de llevarlo al operativo y después suministrar los cuidados posoperatorios. Es importante señalar que las jornadas de esterilización del programa Cuidado con el Perro se ejecutan con fondos externos que ascienden a alrededor de 700.000 pesos, dependiendo de la cantidad de animales a intervenir. Este monto permite contar con dos cirujanos, cuatro ayudantes y una secretaria, además de los insumos requeridos para cada intervención. La Municipalidad, en tanto, aporta con la organización, inscripción, montaje y desmontaje de cada jornada. Si quiere que la Junta de Vecinos de su barrio postule como sede un operativo o le gustaría acceder al programa Cuidado con el Perro, debe reservar la hora de esterilización al 22 38 96 508 o al correo electrónico esterilizaciones lp arroba gmail punto com. El teléfono funciona de lunes a jueves de 8 y 30 a 17 y 30, los viernes de 8 y 30 a 16 y 30. El teléfono funciona de la NCAA Enunciado con el perro. Se ejecutan con el perro. El teléfono funciona de la NCAA